Cinco, cuatro horas. ¿Aumentan los negocios y el comercio en Villanueva, Cortés? Sí, gracias a Dios las personas ven a Villanueva como una ciudad próspera, donde ellos están viniendo a poner sus negocios acá, a nuestro municipio, y es la municipalidad quien les presta el apoyo para que todo les salga bien. Y en esta ocasión estamos aquí apoyando a este salón de belleza Cube View, para que tengan éxito las muchachas que aquí trabajan, porque gracias a Dios es una fuente de empleo que viene a nuestro municipio. Y invitamos a toda la gente que se haga presente a este salón que está muy bonito, y que todo sea para el beneficio de todos los habitantes. La municipalidad presta el apoyo a todas las personas de la gran empresa y mini empresa. En esta ocasión pues estamos aquí haciéndonos presentes para que los empresarios se sientan fortalecidos, que tienen una mano amiga en la corporación municipal. El salón de belleza inaugura sus actividades en un mes propicio, generando empleo, fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sí, muy acertada la inauguración de este salón. Pues vienen las graduaciones, clausuras, la fecha de Navidad. Entonces las mujeres y los hombres también tenemos esa coquetería y esa vanidad de sentirnos bonitos cada día. Y qué mejor es ponernos en manos expertas para que aumenten nuestra belleza. Y ubicado en un lugar estratégico centro de la ciudad. Sí, está en esta plaza la herencia, el costado de la iglesia católica. Pues aquí hay muchos negocios y está bien acertado porque está en el centro del corazón de Día Nueva. Entonces nadie puede perderse, solo vienen de la calle. Sí, entonces es fácil encontrar este negocio. Tiene su parqueo privado, seguridad y manos expertas que los van a atender. Generando la información vía Visión Noticias sobre Ríos y Cámara, Douglas Padilla.